Maldicciones A rodajes cinematográficos Que estuvieron malditos Entonces te contábamos Las supuestas maldiciones Que giran en torno al personaje de Joker O al de Superman O películas como Poltergeist Pero ese recuerdo Me ha redespertado la curiosidad Sobre este asunto Digo los rodajes malditos Me puse a leer Y he descubierto cosas realmente inquietantes Sobre una película inquietante Me refiero al Exorcista Antes Mónica y Carmen Nos van a contar algún detalle Sobre este clásico Decíneme de terror Vamos a oír Soy Demian Carras Y yo el demonio Y ahora quítame las correas Si eres el demonio ¿Por qué no te las quitas tú solo? Sería una exhibición de mi poder Demasiado vulgar, Carmen Bueno Adolfo Si te parece empiezo yo Te cuento que en 1971 Llegaba a las librerías La novela El Exorcista Escrita por William Peter Blatty El éxito de la obra fue inmediato No tardó en convertirse en un bestseller Los ejemplares se vendieron Contados por millones Tras el éxito de la novela La Warner Bros. vio un filón Iba a convertir aquella trama En el argumento de una película Algunos no lo vieron tan claro Pensaban que sería un fracaso Que pasaría factura a las arcas de la productora Más aún al saber Que en el reparto No habría ninguna gran estrella Pero los más pesimistas Se equivocaban Magnífico día para un exorcismo ¿Te gustaría? Con locura El exorcista llegó a los cines en 1973 Y en su primera semana Recaudó casi 2 millones de dólares en taquilla Y eso que solamente se estrenó en 30 salas Se convirtió en una película de culto En el género de terror Y no solo recibió el apoyo del público También el de la crítica El exorcista recibió 10 nominaciones en los Oscar Incluidas algunas de las categorías más importantes Mejor película Mejor director Y mejor actriz protagonista Aunque solo ganó 2 Mejor guión adaptado Que recibió el autor de la novela Que se encargó de la adaptación cinematográfica Y mejor sonido Ahí también se llevó 4 globos de oro Es un caso no frecuente Produce extrañas alucinaciones Y generalmente antes de una convulsión ¿Una convulsión? Sí, el temblor de la cama Sin duda se debe a espasmos musculares La película que contaba la historia de Regan Una niña poseída por el demonio Que acababa siendo sometida a un exorcismo Marcó un antes y un después en el género Pero ha pasado a la historia por mucho más que eso Por las teorías que sostienen Que es una película maldita Creo que debemos empezar Yo quiero buscar hoy a un crítico de cine Querido Joaquín Valled Muy buenas noches Buenas noches Adolfo Buenas noches Crítico de cine de la revista Dirigido por Miembro de las academias De cine europea Y de la academia de cine española Una primera cuestión que me gustaría aclarar ¿Es cierto que la peli El exorcista Está inspirada en una historia real En la historia de un niño llamado Robby? Efectivamente está inspirada En el caso de este niño Que sucedió en el año 49 Era un niño que según parece Hizo una sesión de Ouija Para comunicarse con una tía suya Que había fallecido Una tía suya que Parecía que Parecía que también tenía Poderes psíquicos Y a partir de ese momento Comenzaron a observar Los padres Comenzaron a observar Comportamientos extraños En el niño Hablaba lenguas Que no Que no controlaba Más o menos Lo que en la película Aparece Los médicos No encontraron Ninguna Explicación científica Hacia todo ello Y finalmente Tuvieron que Contactar con un Sacerdote Para Bueno Pedir Los permisos Eclesiásticos Para Practicar Un Exorcismo Un exorcismo Que duró Al igual que En la película Fue largo Y duró Varias jornadas Y Fue muy agónico Por lo visto William Peter Blatis Informó De esta Historia Cuando Cuando era Un adolescente Un adolescente Y siempre mantuvo Esta Esta idea Esta base Como lo que Posteriormente Sería La novela Que él Escribió Y la mantuvo Como Como un elemento Tremendamente Atractivo Para lograr Pues lo que El exorcista Es Es una Historia Terrorífica El propio autor William Peter Blatis Se encargó Del guion De la peli Una película Que cuando Arranca El rodaje Había una cierta Sugestión Por parte Del equipo Decían que Veían sombras Ruidos Extraños Parece ser Que además Hubo un incendio Previo al arranque Del rodaje Donde Murieron Incluso Algunos operadores El incendio De parte Del decorador De la peli Obligó Decía A retrasar Varias veces El inicio Del rodaje Que se supo Oficialmente Sobre aquel Incendio Efectivamente Oficialmente El incendio Parece que Fue causado Porque Una paloma Parece que Cayó Sobre El cuadro Eléctrico Y fue lo que Ocasionó Este Incendio Un incendio Devastador En el que Efectivamente Un par de Operarios Lamentablemente Fallecieron El incendio Más allá De Por el propio Incendio En sí mismo Fue un elemento Tremendamente Turbador Para todo El equipo Porque Curiosamente El único Espacio Que se Mantuvo Intacto Que no fue Consumido Por las Llamas Fue El de la Habitación De la Niña Que es donde Se desarrolla Todo el Exorcismo Fue El único Espacio Que no Que no Se quemó Que no fue Calcinado Y fue un Elemento Más Por el cual Todo el Equipo Creía que Bueno Que estaba Envuelto En un Rodaje Como mínimo Inquietante Y bueno Era muy Era muy Normal Ver Durante La Filmación A los Técnicos Santiguándose O Bueno Ejerciendo su Labor Con cierta No sé Con cierto Temor Fijaros Fijaros Que nos Cuenta De este Experto En cine Joaquín Vallet Cómo Se Formulaba El rodaje Pero Imaginaros Noticias Como por ejemplo Que al Segundo día Del rodaje El actor Que hacía Del padre Lancaster Se tuvo Que ausentar Por la Muerte De un Hermano Murió El abuelo De Linda Blair Que interpretaba La niña Reagan Dos Personajes Que morían En la Peli Murieron Antes Del Estreno Murió Un técnico Que fue Asesinado Y a un Vigilante Que custidiaba El estudio Por las Noches También Lo encontraron Muerto Es Cierto Que si Vemos El Exorcista En versión Original Oiremos Gritos Reales Incluso Gritos De Dolor A ver Lo de las Muertes Fue un Caso Más Traumático En el De Jack McGowran Que tenía Un papel Relevante En la Obra Era el Director De Cine Cuya Película Está Protagonizando Linda Blair Y El fallecimiento Repentino De Jack McGowran Obligó A varios Cambios Así que Fue un Caso Casi El más Traumático En cuanto A los Fallecimientos Porque Obligó A que La Película Tomara Algunos Caminos Distintos Para que Este Personaje Quedara Algo más Ensombrecido A medida Que la Película Avanza Y de Hecho Lo que Comentas De Los Gritos Efectivamente Hay Hay una Secuencia En la Cual El Personaje De El Personaje De Ellen Burstein Que es la Madre De Reagan Hay un Momento En el Cual Es lanzada Por los Aires Por Su Hija Y Cae Si no Recuerdo mal Sobre un Mueble No recuerdo Si era un Armario No recuerdo Cual Era Creo como Que el Arnés No Funcionó Y terminó Estrellándose Contra la Pared Efectivamente Se rompió De Forma Sorprendente Porque Estaba Todo Perfectamente Controlado Es una Película Que los Efectos Especiales Están Cuidados Al Milímetro Se rompió De Forma Sorprendente Y Cayó Todo el Peso Sobre Su Espalda Y El Grito Que Escuchamos La Toma Que William Friskin Mantuvo Fue Esa Toma Precisamente Y El Grito De Dolor Tremendo Que Escuchamos Fue El De La propia Ellen Bustine Y De hecho El Daño En La Espalda Lo Arrastra Lo Arrastró Ellen Bustine Desde Ese Momento Joaquín Una Pregunta Todo esto Tiene que ver Con el Rodaje El Supuesto Rodaje Maldito Del Exorcista Pero Que Pasó Después Cuando La Película Llegó A los Cines Porque Tengo Entendido Que Hubo Espectadores Que Sufrían Ataques De Pánico Vomitaban Se Desmayaban Desmayaban Ocurrieron Muchas Cosas También En Las Salas De Cine Efectivamente Ocurrieron Muchísimas Cosas Es Una Película Tremendamente Turbadora Tanto Por Lo Que Muestra Como Por El Ambiente Que La Película Desprende Que Para Mí Es La Gran Fuerza Que La Película Tiene El Ambiente Que Es Muy Inquietante Efectivamente Hubieron Espectadores Que En los Momentos En los Que En los Que Reagan El Personaje De Linda Blair Está Poseída Suelta Es Elíctico Verde Por La Boca Las Secuencias En las Que Hay Más Sangre Hubieron Espectadores Que No Soportaban Esto La Película Causó Desvanecimientos Causó Vómitos Causó Estados Muy Fuertes En los Espectadores Que Se Prolongaron Posteriormente Al Visionado De La Obra Gente Que Salía Del Cine Y Aún Estaba En Un Estado Físico Impactado Un Hecho Que Ocurrió En El Estreno De La Peli En Roma Se Hizo Cerca De Una Iglesia Del Siglo XVI Durante La Proyección Se Produjo Una Tremenda Tormenta Y Un Rayo Se Produjo Arrancó Una De Las Enormes Cruces Que Coronaban El Templo Es Alucinante El Exorcista No Es La Única Peli De Terror Cuyo Rodaje Se Dice Estuvo Maldito Otro Ejemplo Que No Sé Si es Una Secuela Desde Luego Va Del El Mismo Palo La Profecía Que Se Estrenó En El Año 76 Seguramente Recordaréis A Gregory Peck Y aquel Aquella Historia Que giraba En torno Al hijo Del Demonio Escuchemos Un Pasaje Existe La Prueba Efectivamente Existe Lleva Una Marca Tres Seises El No La Lleva Debe Llevarla Yo Le He Bañado Conozco Cada Centímetro De Su Cuerpo Si No Está Visible En El Cuerpo Estará Debajo Del Pelo Joaquín ¿Por qué Se Dice Que Esta Peli La Profecía También Está Maldita La Profecía También Fue Una Película En La Que Hubieron Muchísimos Incidentes Ya Desde El Principio Incidentes Incluso Que pudieron Haber Sido Más Graves Uno De Los Productores Perdió El Avión Que Lo Llevaba Al Sitio De La Filmación De La Obra Y Ese Avión Fue Alcanzado Por Un Rayo Y El Avión Cayó Es Es decir Ya Desde Un Principio También Parece Que Estos Elementos Vinculados Con Aspectos Hacia la Demonología También Poseyeron Parte De El Herodaje De Esta Película Que En el Fondo Digamos Es Una Extensión De Lo Que El Exorcista Es Otra peli Año 68 Película Dirigida Por Roman Polanski Protagonizada Por Mia Farrow La Semilla Del Diablo Llegó A ganar Incluso Un Oscar Tuvo Muy Buenas Críticas Desde El Punto De Cinematográfico Pero Tengo Entendido Que También Hubo Varias Muertes Relacionadas Con Esta Película Y Naturalmente No Podemos Olvidar La En fin Trágica Muerte De Sharon Tate La Esposa Del Propio Director De Roman Polanski Efectivamente La Semilla Del Diablo Lo Que Ha Marcado Esa Película Por Desgracia Es El Brutal Asesinato De Sharon Tate Y De Sus Amigos Por Parte De De Los Discípulos De Charles Manson En Los Ángeles Aquel Los Ángeles Donde Las Sectas De Finales De Los Años 60 Estaban A La Orden Del Día Pero También El Músico De La Obra Un Músico Llamado Christoph Comeda Que Era un Músico Con Un Talento Extraordinario Tuvo Un Accidente De Tráfico Terrible Terrible Estuvo En Una Agonía Durante Muchísimos Días Y Fue Muy Poco Tiempo Después De Que Finalizara La Composición De La Por Otra Parte También Muy Inquietante Banda Sonora Que La Semilla Del Diablo Tiene Tú Eres Crítico De Cine Lo Decíamos Trabajas En La Revista Dirigido Por Y Formas Parte De Las Academias Decíamos Española Y Europea Por Tanto Tienes Costumbre De Opinar ¿Tú crees Que detrás De todo Esto Hay una Estremecedora Coincidencia Pura Sugestión Alguna Contra Invención Alguna Exageración Puede que Incluso Interés Comercial Tu opinión ¿Cuál Es A ver Hay un Poco De Todo Está Claro Que Los Hechos Lamentables Que Han Sucedido Las Muertes Están Ahí Y Está Claro Que Bueno Las Coincidencias Existen Pero Igual Da que Pensar Si Con Tanta Frecuencia Y En Tan Poco Tiempo Como Lo De La Semilla Del Diablo O Lo De El Exorcista Por otro Lado El Hecho De Que Hayan Situaciones Que Se Hayan Exagerado Esto Si Que Es Evidente Desde El Caso De El Exorcista Sobre Todo El Exorcista Juega Sus Cartas De Ser Una Película Impactante Y Eso Es Promoción Al Fin y Al Cabo El Hecho De Que Se Exageraran Determinadas Reacciones De El Público Cuando Vio Vio La Película Que Por Otra Parte Está Claro Que Existieron Pero Reactuó En cuanto En cuanto A publicitar Estas reacciones O el hecho De los accidentes Durante El Rodaje No tanto El de Ellen Burstein Como Sige Otros Que Sucedieron Pues Si que Al fin y Al cabo Forman Parte De Una Promoción Muy Clara De Hecho El Exorcista Es Una Película Que Cuesta Unos 12 Millones De Dólares Más O Menos Y Recauda En Todo El Mundo 450 Millones Del Año 73 Y Eso También Es por Algo Querido Joaquín Valle Gracias Por atenderme A estas Hora Te mando Un abrazo Y que Descanses Buenas Noches Gracias Buenas Noches